Las fotos de la esposa de Pablo Lai besando a Marco Lavin que confirmarían su romance Y es que Pablo por no controlar sus emociones terminó yendo a prisión Y el actor perdió absolutamente todo De hecho su esposa publicó en las historias de su red social una foto con su nueva pareja que es un fotógrafo Aparentemente Ana Araujo tiene un acuerdo con su esposo que ahora está en prisión Pero bueno todo esto no hubiera pasado si Pablo supiera controlar sus emociones ¿Tú qué opinas al respecto?